Por temor a que Marcia se salga de tono, Grupo Guanacasteco desiste de protestar el 25 de julio. Sindicato del Banco de Costa Rica dice que los pluses tienen que tocarse en algún momento. Roban planos de cárcel de alta seguridad en Ciudad de México. Hoy es miércoles 22 de julio y estas las noticias buenos días. La Federación de Municipalidades de Guanacaste, una organización civil que pide al gobierno una solución por la escasez de agua, anunció que no participara en la manifestación del próximo 25 de julio por temor a que se pueda salir de tono. En equipo y a seguir apoyando la iniciativa de la mano con el gobierno, porque usted no le puede solo exigir al gobierno si al final no le quiere, o sea, si usted no tiene la propuesta para él. El secretario general del Sindicato del Banco de Costa Rica, Roger Muñoz, manifestó que los pluses salariales de los empleados tienen que tocarse en algún momento. Esto fue luego de que la Junta Directiva de la entidad acordó con los trabajadores reducción en pagos por cesantía, horas extra e incentivos. Estoy clarísimo que tienen que tocarse en algún momento, tienen que verse, tienen que revisarse. Esto es un tema país y nosotros lo vemos así como sindicato. Los planos arquitecturales de una cárcel de alta seguridad en Ciudad de México fueron robados, informó este martes el gobierno de la capital, menos de 10 días después de la espectacular fuga del capo Joaquín, el Chapo Guzmán, de otro penal.